Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más aquí a mi canal. Mi nombre es Elena García, para los que seáis nuevos por aquí o es la primera vez, el primer domingo que has pinchado en uno de mis vídeos. Y para todas mis bellezas que me veis cada domingo y cada semana, muchos besitos. En el vídeo de hoy por fin, por fin te traigo que me quería sentar tranquila, relajada, con tiempo y te quería contar cosas que me están yendo muy bien a mí, que he comprado yo con mi dinero, que algunas son más caritas, otras son muy económicas pero que me están funcionando increíblemente bien. Así que si no te quieres perder este vídeo de trucos de belleza, tanto de pelo como de cara, de maquillaje, tengo skin care, tengo cositas para los granos, para el pelo, para recuperarlo, o sea tengo un poco de todo, en general trucos de belleza que yo utilizo y que me están yendo fenomenal. Quédate donde está y como se dice, ¡comenzamos! Pues bueno chicas y chicos, lo primero que os quiero comentar y que os tengo que enseñar es el nuevo colchón que me ha llegado de Emma y que pues eso, el primer truco de belleza es un buen descanso, no sé si lo sabéis o no, pero dormir tus horas correspondientes, tener la cara descansada, no tener esa ojera marcada, esa cara de cansancio, porque da igual lo que te esté encima, como te peines, como te maquilles, que si tú no tienes un buen descanso y se te nota en la cara, sobre todo las que sois mami, las que habéis tenido un bebé recientemente, lo sabréis que te nota en la cara, que dices, ¡madre mía qué cara tengo! que no estoy ni para salir a la calle, porque no descansáis bien, porque no dormís, un buen descanso y eso, dormir y descansar bien, viene tanto bien para el tema físico, las que hacéis deporte, sabéis que es muy importante descansar vuestras ocho horas, tener un buen sueño y hoy os tengo que avisar, quedaros en este clip que os voy a hacer de enseñándonos mi colchón nuevo, porque al final os voy a dar un código de descuento a las que estáis pensando en Renovas Colchón, que os va a venir fenomenal y unas ofertas que hay en la web de ESMA increíbles, así que no me enrollo más y os enseño el colchón. Pues bueno chicas, qué mejor truco de belleza que un buen descanso y yo como siempre soy, ya sabéis que soy embajadora de la marca de ESMA y hoy os traigo una súper promoción, así que quédate a escucharla porque te va a interesar, si te levantas con dolor de espalda, si te levantas con dolor de cuello, sobre todo las que seáis mami y papi, sabéis que un buen descanso no está pagado, así que hoy te traigo una súper promoción en estos días que tiene ESMA en su web. Y bueno chicas, ya sabéis que en toda la casa tenemos colchones ESMA, este es el Hybrid Premium, ¿por qué elijo siempre colchones ESMA? Pues porque son los catalogados como el colchón más premiado de Europa, tiene independencia en sus lados, mirad qué blandito, o sea si tu pareja se mueve mucho tú no lo vas a notar y viceversa, mirad este es el colchón, el Hybrid Premium, por ahí lo podéis ver, el grosor que tiene, la adaptabilidad, su transpirabilidad, el soporte perfecto que tiene este colchón, vamos yo no lo cambio por nada, también hemos cogido la funda, el protector del colchón, que es impermeable, ahí lo podéis ver, para fugas, si se acuestan los niños, si cualquier cosa, y también nos hemos cogido las almohadas, que son termorregulables, son súper transpirables, nota el frescor en la almohada, ese descanso, además las puedes regular, le puedes cambiar, tiene como tres tipos de viscolástica que los puedes cambiar, le puedes poner más grosor y menos grosor, puedes jugar con todo eso, este colchón está hecho de espuma y muelle, que mantiene la columna vertebral alineada, además Isma te ofrece como siempre 10 años de garantía y 100 noches de prueba gratis. Y bueno chicas, lo mejor de todo esto, de todo lo que os he explicado, es que tengo código de descuento, del 10% de descuento, es Elena con H, todo en mayúscula, y podéis conseguir hasta un 60% de descuento en web, más aparte, el 10% que yo os estoy dando, que me lo han dado a mí, para vosotras, para mis seguidoras, que podáis descansar tan bien como lo hago yo, y que nada, que estoy súper encantada con estos colchones de Esma, tengo el original en la cama de matrimonio, y aquí hemos cogido el hibrid premium. Encantada de la vida, esto es maravilla pura, es un descanso, pues absoluto, yo antes me levantaba todas las mañanas con dolor de cuello, dolor de espalda, y os lo digo con el corazón en la mano, y desde que tengo los colchones Esma, pues no me pasa, no me pasa, y eso es una muy buena señal. Además eso, os dan 100 noches de pruebas gratuitas, envío y devoluciones gratis, y si no os convence en esas 100 noches, pues podéis cambiarlo, devolverlo. ¿Qué marca os da esa garantía y esa gestión de pruebas? Ninguna, ya lo digo yo, ninguna. Así que nada, que os voy a dejar el link de mi colchón del Esma Hybrid, os voy a dejar linkado en la cajita de información, y el descuento, el código de descuento también, para que lo tengáis en cuenta. Y nada, chicas, que ya seguimos con el vídeo. Bueno, chicas, ya habéis visto, el colchón es una pasada, y bueno, pues que el primer truco de belleza que tenéis que tener muy presente, es tener un buen descanso. Ya lo sabéis, que descanséis bien, que se os va a notar muchísimo en la cara. Bueno, voy a empezar enseñándonos los truquillos, las cosas que me han ido increíblemente bien, con el pelo, respecto a las cositas del pelo. Y luego ya nos metemos con las cosas de la cara y cosas de... Bueno, lo primero que os voy a enseñar, que seguro que me vais a preguntar, Elena, ¿qué labial lleva? Pues os lo digo, todo es de Deli Plus, no sé si estará ahora en tienda o no estará, porque esto tiene mil años conmigo, pero os lo enseño. Llevo el lápiz, el delineador de labios. Dice que lleva con aloe vera y vitamina E. Anda, no lo había leído nunca. El 02 Burdeos de Mercadona de Deli Plus. Mirad qué color más bonito. Pues el 02 Burdeos. Ahí lo podéis ver. Y lo he combinado, me he hecho el combo de este con esto, que yo creo que ya ni existe, esto ya no lo venden. Y es el lápiz de labios acabado con brillo, el hidrabrillo de Deli Plus. Este. Que muchas lo tendréis en casa porque todas picamos con este, porque son buenísimos, son muy hidratantes y es tan fenomenal. Pues he hecho el combo de este, que era el 08, el color 08 con el 02 de perfilador. Y sale este color tan precioso. Primera cosa que os enseño, porque sé que luego me escribí que es labial, que es labial, que es labial. Bueno, y siguiendo con cosas del pelo que me han ido fenomenal, os enseño estas dos cosillas. O sea, el serum nocturno de Kerastase te lo echas por la noche, es nutritivo y se llama 8 horas Magic Night Serum. De con niacinamidas y a base de proteína. Trae 90 mililitros. La verdad es que es un serum que es carete, no es económico. Pero se nota, se nota. O sea, tú te lo echas por la noche y te da una suavidad, una ansiedosidad. O sea, te lo cepillas, que yo por la noche me encanta cepillarme con este, con el de cerdas de jabalí, que te da un brillo en el pelo increíble. Y este lo compré en Lidl. A veces lo ponen en el bazar de Lidl. Me costó 3 euros y pico. Vale su precio en oro. Es de 100, de la marca 100 de Lidl. Y es de corcho, no pesa nada y lleva todas las cerdas de jabalí. Y te deja un brillito en el pelo que me encanta. Pues esto es lo que yo uso por la noche. Este solo me lo cepillo cuando es por la noche con el serum. Luego el resto del día, pues no. Porque para secarme el pelo con el secado y todo, tengo otro que ahora también os lo voy a enseñar. Recomendadísimo. O sea, me está cambiando el pelo un 100%. Tiene un olor increíble, que te vas a dormir con el pelo. Es como que resetear el pelo de la contaminación, de los coches, del aire, de no sé. Que nota el pelo ya cargado por la noche, que dices, pues esto te lo revive. Te lo revive. Un brillito increíble. Yo luego me hago mi moño flojete con una pinza y así es como yo duermo. Aparte de que me pongo almohada de seda. El papa no la soporta. Dice que eso así tan... que no. Entonces a él se la pongo de algodón y yo me la pongo de seda. Y yo lo noto muchísimo tanto en la cara como en el pelo mi almohada de seda. La realidad. Hay que decirlo. Para seguir con cosas del pelo, bueno, os voy a enseñar la joya de la corona. Os lo enseño ya, la joya de la corona. Me escribieron de Atlas y me dijeron, ¿quieres probar el secador nuevo? Y dije, mándalo pero ya. Mándalo pero ya. Es una auténtica maravilla. Ya me lo he secado. Lo he metido en su caja para que veáis cómo viene. Pero es una pasada. O sea, si estáis pensando en invertir en un secador en condiciones buenecito. Este es. Es este. Yo siempre he comprado secadores de peluquería. Marcas buenas de peluqueros. Pero no tiene nada que ver. O sea, no tiene nada que ver. Y yo mi secador, el último tiene ya 5 años la realidad. Pero me compré el último que había en el mercado. Me costó mucho más caro que este. Casi el doble. Y este le da mil vueltas, mil patadas y mil de todo. Además, no sé si os pasa a vosotras que cuando se cae el pelo. Tiene como un olor resquemado. Te pasas tu rulo y al final queda como en el baño un olorcillo arresquemado. Bueno, esto te lo cuidas. Y como yo ahora estoy en modo cuidarme el pelo. Dejármelo sano. Más natural y largo pero sano. Recuperarlo. Porque la verdad es que... Pues... Por falta de tiempo. Desde que nació mi niña, la grande. Y luego la chica. Le he hecho más bien poco caso al pelo. Bueno, la caja es esta. Es de Anlan. Que también os dejaré el enlace en la cajita de descripción. Si consiguiese hablar con la marca. Y que me diesen algún código de descuento. Que no estoy segura. O lo pondré por pantalla. O lo pondré en la cajita de información. Y si no, pues tiene un precio maravilloso. Y vale cada euro que vale. No sé si el precio del secador es de 95 euros. Más o menos. Pero vale cada euro que vale. Yo el último que me compré. El último secador. El que tengo de hace 5 años. Me costó casi 200, 190 o 180. Yo invierto en aparatos que cuiden el pelo. La realidad. Yo... Me parece que una inversión necesaria. Y somos 3 mujeres en la casa. Así que nada. El secador es este. Lo tenéis en blanco y lo tenéis en negro. Yo me lo he pedido en negro. Pero que sepáis que el blanco también es precioso. Es un blanco perlaíto. Pero yo quise cogerlo en negro. No me preguntéis por qué. Porque yo soy la tonta del rose. La tonta del blanco. Pero dije, no sé. Para tema de secador y tal. Lo veo más sufrío el tono negro. Y si puedo abrirlo. Que es que la caja he hecho vacío. Os lo enseño. Bueno. El secador viene así. Es súper, súper, súper ligero. Te trae el cuerpo del secador. Que como yo he dicho. Pues lo he cogido en negro. Mirad que chiquitina. Pesa 306 gramos creo que es. Poquísimo, poquísimo. O 36 gramos. No pesa nada. No pesa nada. Nada. ¿Y qué más trae? Pues trae esto de aquí. Que trae una pegatina bastante fuerte. Que es para que no agujerees el baño. El azulejo. Y que lo pegues. Y te trae la... Todo esto es con imán. O sea. Tiene una tecnología que es increíble. Y la boquilla que también va con imán. Para secar el pelo. Te trae aquí tu libro de instrucciones. Ahí lo veis. El libro de instrucciones. Y el cablecito. Yo ya me he leído las instrucciones. Ya como he dicho. Lo he probado. Y me ha encantado. O sea. Tenía expectativas altas. Pero es que... Ha superado la expectativa. Trae regulador de temperatura. Trae tres temperaturas. Se ilumina en azul cuando es frío. Naranja cuando es templado. El aire templado. Y rojo cuando lo pones caliente. Aunque lo pongas al máximo de caliente. Nunca vas a notar ese olor a requemadillo. Que notas con otros secadores. Y yo os digo que el que yo tengo de normal. El que tenía antes de este. Me había costado casi 200 euros. Vale. Y luego el chorro de aire. No trae la típica rejilla. Que se te enredan los pelos. No la trae. El cable ahí. Que es bastante largo. Y trae ya incorporado esta gomita. Para agarrarlo. Y que no esté el cable. Pues es suelto. Yo os digo que esto. Lo ponéis en la pared del baño. Si queréis con la pegatina. Y esto se pega así. Con imán. Esto se quedaría enganchado en la pared del baño. Y lo tienes a mano. Para tú secarte el pelo. Y también trae la boquilla con imán. Que esto simplemente hace así. ¿Veis? Se pega. Y a secarte el pelo. Es una maravilla. No pesa nada. Y es una maravilla. Os voy a dejar con un clic. De cómo te seca el pelo. En dos minutos. Literal. Y yo tengo. Lo tengo largo. Y tengo cantidad. Tengo cantidad. Y lo tengo largo. Dos minutos. O sea. Esto te da la vida. Porque no te da pereza. Hacerte el pelo. No te da pereza. Es una maravilla. Os dejo con el clic. Bueno chicas. El secador de pelo de Adlan. Es una maravilla. Está equipado con un motor sin escobillas. Es decir. Que no se te va a enredar el pelillo este típico. Que se te engancha por atrás con el motorcillo. Y te lo arranca. Nunca va a pasar. Tiene una velocidad de 120.000 RPM. Y un flujo de aire de 21 metros por segundo. Es decir. Que puedes secar el pelo súper rápido. Incluso si tienes el cabello largo o grueso. Mucha cantidad. Te lo seca en nada de tiempo. El tiempo de secado se reduce a la mitad. Y seca el cabello hasta los hombros en solo dos minutos. Y además. Literal. Dos minutos. El secador de pelo con 100 millones de iones negativos. Es un secador profesional. Que puede liberar eso. Hasta 100 millones de iones negativos. Bajo la fuente del flujo de aire. Esto lo que hace. Es que no solo reduce la carga estática del cabello. Sino que también lo tensa. Haciéndolo brillante. O sea. Te deja un brillo increíble. También tiene un control de temperatura inteligente y ligero. Lo puedes poner frío. Templado. Que se pone el color naranjita. O rojo. Que es la temperatura. Más alta. Pero de verdad. Tiene un microprocesador. Que puede controlar la temperatura de salida de aire. En una frecuencia de 100 veces por segundo. Evita que tu cabello se dañe por el calor extremo. Nunca va a tener ese calor tan, tan, tan. Tan extremo que tienen otros secadores. Que huele como a quemado. Que cuando te seca el pelo con el rulo. Huele como eso. Como a chamuscaillo. Que yo tengo otros secadores. Que sí. Y este no. Además. Pesa súper poco. Solo 306 gramos. Por lo que es ideal. Pues eso. Para llevártelo de viaje. Las niñas para la natación. Tiene 8 modos de secado. Que puedes combinar libremente. 4 temperaturas. 2 velocidades. Y 8 modos. Consigue así. Pues eso. Una libertad de peinado. Y siempre adecuado. Pues para ti. Para tu tipo de cabello. Si lo tienes más fino. Más grueso. Si aguanta más calor. O menos calor. Que está fenomenal. También tiene una boquilla magnética. Y un soporte a la pared magnético. Como ya os he explicado antes. Lleva sus instrucciones. Y no es necesario. Pues perforar la pared del baño. Para tenerlo colgado. Y siempre a mano. Así que. Este. Si estabas buscando un secador de pelo. Bueno. Buenísimo. Que no te dañe el pelo. Y que encima no tengas que abrir agujero en el baño. Este es el tuyo. Os voy a dejar el link en la cajita de información. Porque es una auténtica pasada. Lo tenéis en color blanco y negro. Bueno chicas. Ya habéis visto que es una pasada de secador. Lo recomiendo 100%. No. Mil por mil. Con la mano en el corazón. Las que estéis pensando en hacer una inversión de secador. Porque os vayáis a independizar. Porque tengáis el vuestro ya muestro peado. Y huele a quemado. Cuando te seca el pelo. Cambiarlo. Cambiarlo porque ya os digo yo. Que el olor a quemado no viene del aire. Viene porque te está quemando el pelo. Seguimos con cosas del pelo. Os traigo mi cesta. Mi cestita. Esto es lo que tengo yo para hacerme el pelo todos los días. Bueno todos los días. Cuando me toca lavármelo. Tengo cepillo de todos los días. De diario. Utilizo este de Olivia Garden. Es una pasada. Esto lo podéis conseguir o por Amazon. Y este último yo lo compré en la peluquería del centro comercial Alameda. Que es 2.4 o 2.24. La peluquería que hay allí dentro. Acerca de Mercadona. Que fui la última vez allí a que me hiciesen el cambio de luz. Que quedé súper contenta. Y este es el cepillo que lo compré allí. Que lo venden allí. Así que allí lo podéis encontrar. Y también por Amazon. Esto me encanta cuando te seca el pelo. Porque deja entrar mucho aire. Además es muy flexible. No da tirones. No te arranca el pelo. Y cuando te lo vas a secar. Pues entra por ahí el chorro de aire. Y como que entra y sale. Y no te quema el pelo. No sé si me entiendo. No sé si me entendéis. Y además te lo secas súper rápido. Me encanta. Es una maravilla de cepillo. Lo recomendaré toda la vida. Luego otra cosa que recomiendo muchísimo. Es la marca de Red Game. Tengo todos los pasos. Hice una inversión casi de 100 euros. En el Black Friday. Que me salía más económico. Me compré todos los pasos. O sea tengo el... Yo le he ido escribiendo aquí el número. Para no hacerme un lío. El 3, el 5, el 4. Tengo el champú. Tengo el acondicionador. Tengo todo. Pero la gama. Porque hay mucha gama. Y todas son con diferentes colores. Pues la gama es la de Bonding Concentre. O Bonding Concentre. Así. Red Game. Esta la blanca. La gama blanca. Para las que tengáis el pelo con mechita. Con decoloración. Que lo tengáis estropeado. Del secador. Más que maillo de la plancha. Que tengáis el pelo. Pues eso. Estropeadito. Esa es vuestra línea. He probado. He investigado. Te lo deja. Genial. Te une los puentes que se rompen con las planchas. Con el calor. Con el secador. Con las decoloraciones. Los une. Los puentes de la fibra capilar. Los une. Y a mí estoy encantada. O sea. Cuando se me gaste toda la gama. Llevo desde noviembre utilizándolos. Es decir. Ya seis meses. No estoy hablando que acabo de comprarlo. Y luego lo enseño. No. Llevo seis meses utilizando la línea. Y no me he visto el pelo. Más sano. Más suelto. Más bonito. En años. En años. En años. Luego. De Kerastase. El protector térmico. Me gusta mucho. Este de aquí. Que mirad ya como lo llevo. También llevo seis meses utilizándolo. O sea. Que esto tenéis como para un año. Y. El protector del calor. Tiene 150 mililitros. Y este en tono rosita. El que pone. Génesis. Ahí lo veis. Pues este me gusta mucho. Siempre lo he hecho de. Como por aquí. Hacia las puntas. Pues para el tema secadores. Planchas y tal. Que yo antes que no me echaba ni de esto. Para qué os voy a contar. No tenía tiempo. Y no me cuidaba el pelo nada. El champú. El desenredante. Y flu flu fuera. Otra cosa que os recomiendo mucho. Esto vale un euro. En Shein. O en Aliexpress. O donde queráis. Es una cosita de esta. De silicona. Porque. Cuando te enjabonas. El champú. Te da un masaje. Con esto. Te activa la circulación. Del cuero cabelludo. Te lo limpia. Te lo. Yo. Desde que utilizo. Esto en el enjabonado. Más que los dedos. Y las manos. Utilizo esto. Noto que me dura el pelo limpio. Tres días más. Que si no lo utilizase. Ha habido semanas. Que me ha durado el pelo limpio. La semana entera. O sea. Increíble. Probarlo. Que por un euro. Echintitantos céntimos. Que cuesta esto. Probarlo. Porque no tenéis nada que perder. En el enjabonado. O en vez de masajear con los dedos. Pues con esto. Rakata. 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 Te lo deja limpio. 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 Limpísimo. Y lo que estoy haciendo también. Que me está viniendo muy bien. Es pre-shampoo. Esto tampoco lo hacía yo antes. No lo hacía. Y por ejemplo. En esta ocasión. El pre-shampoo que yo me hago. Es este. El número. A ver dónde lo tengo. El número uno. Este. Yo lo hago de Red Cake. Porque trae justo. Veis ahí el escrito yo el uno. Dice ácido concentrado intensivo. Tratamiento. Profundo. Fortifica. Optimiza el color del pelo. Revitaliza. Y se adapta a todos los colores. Esto te lo echa. Lleva 14% concentrado. De ácido cítrico. Que es el que une los puentes. Del cabello. Los puentes que están rotos. Y por eso se ve el pelo dañado. Lo une. Yo me lo echo. Y me lo dejo aplicado. Si puedo media hora. Una hora. O dos horas. Cuando me lavo el pelo. No voy con prisa. Me lo lavo un día. Que sepa que voy a estar en la casa. Que estoy limpiando. Que estoy haciendo cosas. Y nunca tengo prisa. Entonces me echo el pre-lavado. Que es esto. El pre-shampoo. Otras veces me echo aceite de coco. Y otras veces me echo. Mascarilla concentrada. Y me la dejo actuar ahí. Como una hora. Dos horas. Me encanta dejármelo. Eso. Dos horas. Y luego ya me lavo el pelo de normal. Se nota mucho. Se nota mucho. De verdad. Si no lo había hecho nunca. Empezar a tener esa rutina. A incorporar. El pre-shampoo. En vuestros lavados de cabeza. Porque se nota muchísimo. Y luego ya. Para finalizar. Cuando ya me echo todos mis pasos. Mis mascarillas. Mis cosas. Y me he enjuado el pelo tal cual. Me he echo mi protector térmico. Este de Kerastase. Y me he secado mi pelo. Con mi secador. Que me encanta. Pues ya al final. Cuando ya tengo el pelo seco. Me echo nada. Una gota. Porque esto no te puede echar más. Porque te pringa. Es aceite. Y yo ahora mismo estoy utilizando. El de oro fluido. De Revlon. El Ixir. Este no es excesivamente caro. Este gasto menos. Porque veis como va. Porque me echo una gota. O sea que esto tiene ya también. Los ocho meses. Los puedes tener conmigo. Y mirad. Se gasta muy poco. Una gotita. Me lo echo en las manos. Lo masajeo. Como que lo caliento. Y me peino. Eso sí. Nada más las puntas. Nada más que las puntas. Ya está. Más de aquí no lo subo. Las puntas. Se ven sedosas. Se ven sueltas. Se ven brillantes. Le da como que revive el pelo. Me encanta muchísimo. Luego también. Otra cosa que yo antes no hacía. Truquito. Y que hay que hacerlo. Cuando tú coges el champú. No hace falta echar una cantidad muy grande. Una cantidad como una moneda de un euro. Depende de lo largo que tenga el pelo. Como una monedita. Sí. Y poquito. Y lo que hay que hacer es emulsionarlo en las manos. Nunca te eches directamente pum y pum. No. Y aquí frotes. No. Tú tienes que emulsionarlo en la mano. Se crea como un jabón blanco. Una pasta blanca. Y ahora ya sí te la echas. Hace la diferencia. Limpia diez veces más. Yo eso antes no lo hacía. Pero es que con el jabón de la cara. Ya vamos a terminar con los productos del pelo. Con el jabón de la cara. Que yo utilizo para lavarme de diario. Siempre utilizo el cepillo de ese. Que me encanta. Porque folía y limpia en profundidad los poros. Pero en la época que me ha dado acné. Me compré uno de Faclar. Que me recomendó la chica de la farmacia. Y me echaba una gotita. Es muy fuerte. Ese jabón es muy fuerte. Solamente cuando tienes épocas de acné. O que te sientes en la cara grasienta. Con grasa. Te echas una gotita. Y lo mismo. Emulsionas en la mano. Y una vez que has hecho la espuma en la mano. Ya te aplicas en la cara. Nunca. Echas el pegote y directamente a la cara. No. Emulsionas en la mano. Y luego ya. Tanto para la cara como para el pelo. Hace mil veces más. Efecto. Limpia mil veces más. Y gasta muchísimo menos. Porque haces la espuma. Y ves como el producto como que se infla. Como que no necesitas más. Sin embargo. Si tú te echas en la mano. O hay una buena cantidad. Un pegote y ya te lo echas en la cara directamente. No. No. Así no es. Es emulsionas. Vale. Pues como ya hemos empezado con cosas de la cara. Hablando con el tema de. Que he tenido. Yo cuando. Los cambios de extensión a mí me sienta fatal. Tanto en el pelo como en la cara. Y me crea grasa. Me empiezan a salir grano. Me empieza a salir rojece. Me empieza a salir de todo. Lo que yo no tengo. Me sale. Y desesperada. Por eso me compré el jabón de Faklar. Y me compré esto. Que es recomendación de mi hermana. Desde aquí le doy. Millones de veces las gracias. Y yo comparto el secreto con vosotras. Porque compartías de guapa. Y este vídeo tiene de verdad valor incalculable. Porque es que estoy recomendando cosas que son. Que yo compraré. Y compraré. Y me gastaré el dinero. Y compraré. Porque son buenas. Merecen la pena. Y funcionan. Y yo cuando algo funciona. Me da igual si me cuesta 3 euros más. Que 3 euros menos. Mientras me funcione. Pues lo pago. Y esto. Bueno. No es muy caro del todo. Lo compro. O yo por lo menos lo he comprado. En Primor. Y es este botecito. Enseño la caja. Por si queréis hacerle captura de pantalla. Porque. Bueno. En la farmacia de Primor. Hay varios que parecen la misma caja. Pero no es lo mismo. Tenéis que fijaros muy bien. Que lleve. Ácido salicílico. Calamina. Y óxido de zinc. Este es. No es otro. Tiene un precio de 9,95. Y os voy a enseñar. Dice. Loción secante. Antimperfecciones. Solución concentrada. Que ayuda a reducir y secar las imperfecciones de la piel. La capa de arriba está formada a base de ácido salicílico. Y óxido de zinc. Que ayudan a eliminar residuos y células muertas del rostro. Mientras que la calamina. El polvo del fondo del envase. Reduce la irritación. Y calma la piel. ¿Cómo tenéis que echaros esto? Mirad. Esto ahora está mezclado porque estaba volcado. ¿Veis? Es un líquido rosa. Pero tú esto lo dejas así. Puesto en el tocador. Tal cual. Y se pone todo esto transparente. Un líquido transparente. Y al fondo se queda como un barro de color rosa. Como una arcilla de color rosa. Tú con un bastoncillo de los oídos. Estaréis viendo un clip por aquí. Porque me grabé haciéndomelo. Que luego por la noche una risa. Porque yo me lo he hecho para dormir. Al día siguiente tú te levantas sin grano. Sin rojez. Sin lo que tengas. La imperfección que tengas. Yo sobre todo lo utilizo para los granitos de... Pues eso cuando he tenido el brote este así de... De más grasa en la piel. Que me han salido un montón de granos. E imperfecciones. Pues esto te lo quita todo. Es mágico. Vale cada euro que vale. De los 10 euros que nos llega. Pues lo vale. Cada céntimo. Tú metes el bastoncillo. Y mojas la arcilla rosa. Y lo sacas. Y se cubre del líquido transparente. Y ya te da con el bastoncillo. Donde tengas justo el punto de... Pues de la espinilla o la rojez o lo que sea. Se seca automáticamente. Se seca súper rápido. Y a la mañana siguiente tú te lavas la cara muy bien. Y el grano te ha desaparecido. Te ha desinflamado. Si ahora es un pedazo de grano enorme. Pues a lo mejor necesitas dos noches. Pero te lo quita. Te lo quita. Es radical. Besao. Eso no le quito yo el lobo a ese bote. Porque besao. Cada euro que vale. Cada céntimo. Luego. Otra cosa que invertí. Que esto es más carete. No os voy a decir que es la vitamina C más buena del mercado. Pero está bastante bien. Es de la Roche Posay. Ahí lo podéis. Vitamina C pura. Y esto para iluminar la cara. Darle luminosidad. Y dejarla bonita por las mañanas. Yo la he hecho solamente por las mañanas. Tiene un precio en primor de 39,95. Casi pues eso 40 euros prácticamente. Y yo me gusta mantenerla dentro de la caja. Aunque yo vaya utilizándola un mes. Porque la vitamina C se oxida. Por eso trae el botecito en color naranja. Para que esté como más oscuro. Pero si lo mantienes en la oscuridad. Mucho mejor. Donde no le de la luz. Ni la luz solar. Ni la luz en general. Pues yo la mantengo en su caja. Para que esté como más oscurito. Me he hecho traer la pipeta de cristal. Tú te echas una pipeta. Es como pegajoso. Es un serum. Te lo aplicas en la cara. Y automáticamente te da una luminosidad en la piel. Que es automático. Es increíble. Lo notas al instante. Que te da esa blancura. Esa luminosidad en la piel. Y ya encima. Mi hidratante. Y mi protección solar. Por la mañana. Cuando he tenido. Pues eso de día. Para la crema de día. Siempre utilizo crema de tacto gel. Hidrogel. Como por ejemplo. La de Essen. La sorbete. Que es tacto hidrogel. O de Olay. Tengo otra que también es tacto hidrogel. O de Lisa Bearden. De la que tengáis. Pero que sea tacto. No crema. Sino gel. Porque si tienes la piel con acné. O que te está produciendo más grasa. Más aceitillo y tal. Nunca jamás te eche una crema. De estas blancas. Porque te va a aportar más aceite a la cara. Y una crema que me va fenomenal. Yo cuando me he hecho mi vitamina C. Encima me he hecho mi contorno de ojos. Y mi crema de tacto gel. Hidrogel. Luego encima me he hecho mi crema solar de Isdín. Esta es ya. Esta es la fusión fluida. 50 SPF. UVB y OUVA. Ayuda a prevenir las manchas de vida al sol. Esto lo llevo yo utilizando. Desde que tuve hace 7 años. Que va a cumplir mi Ximena ya. Pues mal embarazo. 8 años. Llevo 8 años utilizando esto. Y nunca me ha faltado en el tocador. Nunca jamás. Pues habré podido tener de otras marcas. De otras. Pero esta no me ha fallado nunca. Esa la tengo ahí yo ya perenne. Porque además no te crea esa grasa. Ni ese apelmazado blanco. Que suelen crear las cremas solares. Va muy bien. Se ha caído. Ahí se queda. Y te puedes maquillar encima. Y ya está. Y ya vamos a terminar. Para que no se haga el vídeo tan largo. Con dos cosas de belleza. Que os enseñé hace no tanto. Hace 20 días. 30. Un mesecito. Os enseñé estos dos productos. De belleza. De maquillaje. Que los compré en la tienda Normal. O normal. O como se diga. Uno es. Este. Clon de. Este es de Revolution. Pero es un clon de. Charles Tilbury. Y es. Tengo la caja vacía. Pero es. Este botecito de. De colorete líquido. Que ahora para la época que viene. Para el verano. Es el que llevo yo y puesto. Y es que me encanta. Porque te aplicas con la esponjita un par. Y ya con la brocha te lo difumina. Queda espectacular. Te da una jugosidad. Que no te lo dan los polvos. Los polvos como. Que a mí me encantan los. Los de Mercadona. Estos que salieron doraditos. Que me encanta. Porque deja un brillito. Pero es que esto lo supera. O sea. Yo nunca había probado un colorete líquido. Probad uno en vuestra vida. Ya no va a querer utilizar los 300. Coloretes que tiene en el cajón. Que tengo muchos. Porque es que me encanta. Y creo que de cara al verano. Para irte a la playita y todo. Te da un glow. Un aspecto de buena cara. Y no te empolva. No es polvo. Es incrimita. Entonces. No sé. Te da un aspecto más saludable. Yo. En esta época. Lo que llevo puesto es la BB Cream. Con factor de protección solar. Y el colorete este. Hoy me he pintado los ojos y un poco los labios. Porque iba a grabar vídeos. Y no llevo mi BB Cream con protección solar. Y mi colorete. Se acabó. Y otra cosa que también os quería recomendar mucho. Que tampoco me lo he dicho a diario. Es el. Hoy sí lo llevo. El laminado de ceja este. No se llama laminado. Se llama. Bueno. Es un fijador. Fijador. Vale. De W7. Que es muy económico. También lo compré en la tienda normal. Este ya no me acuerdo lo que me costó. Pero era muy económico. Y te peinas las cejas. Y se te quedan tal cual. Te la hace más ancha. Te hace la formita. Y se te quedan perfectas. No se mueve un pelo del sitio. Es verdad. Que tienes que tener cuidado. No coges excesivo producto. Porque si te echan mucho. Luego te queda pegote blanco. Y se ve feo. Y otra cosa. Que tenéis que tener cuidado. Que yo ya lo he observado. De estar utilizándolo. Un mes. Aunque me encanta. Me está dando hipo. De tanto hablar. Un mes utilizándolo. Es que si. Por ejemplo. Cuando ya estás cansado por la tarde. Y tú lo tienes echado. Que yo ahora lo tengo muy perfecto. Te hace así. Te restiega el ojo. O como te pique la ceja. Y te rasque. Como tú te toques la ceja. Te creas. Que eso es como pegamento. Que te lo deja ya durito. Te crea como. Residuos blancos. Que se ve el pegamento ahí. Feísimo. No te puedes tocar la ceja en todo el día. O sea. Tú te dejas tu ceja peinada. Y si te pica. Te haces así un poquillo. Pero no te restiegas. Porque si no. Sale el pegamento. Se hace en bolita el pegamento. Y ya te lo tienes que quitar. Porque se te ve ahí. La ceja rara. Como diciendo. Que esta chau esta. Y un pegamento en la ceja. O que es lo que tiene ahí blanco. Porque se nota. Entonces es para echártelo. Y no tocártelo. Y chicas. Con esto y un bizcocho. Espero que os haya gustado. Este vídeo. De secretos. Cosas de belleza. Que a mí me están funcionando. Funcionando. Increíble. Que. La oferta. Los colchones. Es más. O lo tenía que traer. O lo tenía que decir. O lo tenía que avisar. Por aquí. Os voy a dejar el link. Y el código descuento. Del 10% de descuento. Aunque en la web. Van a tener descuentos. Hasta el 60% de descuento. Más el 10 mío. Sumáis un 70% de descuento. Si estáis pensando en cambiar de colchón. Este es el momento. Ahora de cara a veranito. Y que. Maravilla. Yo. Los colchones que tengo. En toda mi casa. Son de Emma. Y ahora le he pedido uno también. Que me está a punto de llegar. Para mi madre. Porque se estaba quejando mucho. Y digo. Ahora para el día de la madre. Yo aprovecho mi propia oferta. Y le he querido regalar. Un colchón de Emma. A ella. Con su almohada. Con todas sus cosas. Y digo. Ya no. No me va a decir más. Que te duele esto. Ni que te duele lo otro. Así que le he pedido uno a ella. Que se lo voy a regalar. Por el día de la madre. Con eso. Lo digo todo. Si no me gustase. Pues no. Se lo compraría yo a ella. Y que más cosita. Os digo. El secador. Que os voy a dejar también. El link. En la cajita de información. Y si consigo. Rasco algún descuento. O lo pondré también. En la cajita de información. Pero también os lo digo. Con la mano en el corazón. Que es una pasada. Lo demás. Lo he comprado todo yo. Con mi dinero. Me gasto yo los euros. Y me va fenomenal. Que lo mismo. Si me hubiese gastado yo los euros. Pero no me va bien. Tampoco lo enseño en este vídeo. Y que paséis un domingo. Preciosísimo. Que os vayáis a la calle al sol. A pasear con vuestra familia. A comprar un libro. Que esta semana. Ha sido el día del libro. Y hay puestecillos por todos lados. Y que nada. Que nos vemos muy prontito. En el siguiente vídeo. Que os quiero muchísimo. Un besazo. Y chao. ¡Gracias!